La renovación carismática católica en la ciudad de Esteli existe desde hace muchos años. Siempre se ha caracterizado por ser una corriente que ha traído a la ciudad muchas bendiciones, ministerios de música, danza y personas comprometidas por el servicio y el compromiso por edificar el reino de Dios. Desde hace un tiempo la renovación carismática ha estado en un proceso de cambio, pero no se han dejado a un lado los dones y carismas del Espíritu Santo que da a cada persona. Cuando hablamos de cambio nos referimos a las diferentes expresiones de fe que trae Dios a una comunidad. Escuchemos al coordinador diosesano, don Elías Rodríguez, hablándonos un poco sobre la renovación carismática católica. Mi hermano, la renovación carismática católica aquí en la diosa de Esteli surge por la necesidad de apoyar un poco la logística pastoral de nuestra diosa de Esteli en las diferentes parroquias integradas. Y es que tiende a confundirse un poco con lo que es la secta protestante. Y es que la secta protestante dio origen allá en Huigulí, en donde se ha extendido por diferentes puntos de aquí, de la diosa de Esteli, como también en todo Nicaragua. Elías Rodríguez, el que es encargado, coordinador diosesano de la renovación carismática de la diosa de Esteli. Cuéntame Elías, ¿qué papel fundamental juega la renovación carismática aquí, no solo en la diosa de Esteli, sino en todo el país? Sí, antes que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos van a sintonizar por la tarde y por la noche. A todos los hermanos de la renovación carismática católica, a nuestro obispo, a los sacerdotes. Efectivamente, la renovación carismática católica juega un papel importante dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que señalar que nosotros somos un movimiento eclesial autorizado por la Santa Sede, no somos una secta más, ¿verdad? Somos un movimiento que nació en la iglesia y para la iglesia, ¿verdad? A Nicaragua la renovación carismática vino en el año de 1974, ¿verdad? Es un movimiento eclesial, como les decía, con sede en el Vaticano. Ahí la renovación carismática tiene su oficina dentro del Vaticano. Bueno, está compuesto, hay un consejo internacional que se le llama ICRIS, está compuesto por 20 miembros, el cual este consejo pues está representado por todas las regiones del mundo, ¿verdad? Hablamos por lo menos en América, ¿verdad? Está el consejo latinoamericano, el consejo centroamericano, y cada uno de estos consejos tiene representantes dentro del consejo internacional, que es el ICRIS, que significa Servicio Internacional de Renovación Carismática Católica, ¿verdad? Pues nosotros, como les decía, nacimos en la iglesia y para la iglesia, y en la diócesis Estelí, pues donde ya se nos ha abierto las puertas en las parroquias, nosotros estamos trabajando arduamente, mano a mano, con nuestro párroco, ¿verdad? Apoyando las diferentes áreas de pastoral, llámese por lo menos en la catequesis, en pastoral familiar, dicho sea de paso, yo soy miembro activo de la pastoral familiar, yo soy uno de los que imparto charlas, ¿verdad? En la pastoral familiar de mi parroquia, que es catedral, ¿verdad? También tenemos presencia en los ministerios como de liturgia, en acogida, ¿verdad? Como ministro de la eucaristía, también yo soy ministro de la comunión, impulsando también lo que es la música, ¿verdad? Estamos muy insertados dentro de las parroquias, donde nos han abierto las puertas, donde se nos ha dado ese voto de confianza, o sea, como bautizados, nosotros estamos ahí en la iglesia, ¿verdad? Somos un movimiento más, como lo es en los catecúmenos, como es Casa de Dios, como son los cursillos de cristiandad, como es la nueva agilización, nosotros somos un movimiento más, lo que pasa es que a veces pareciera que fuéramos, ¿verdad?, protestantes quizás por la forma de cantar, por la forma de orar, pero no. Nuestra línea, ¿verdad?, nuestro perfil es católico, ¿verdad? Nacimos católicos, somos católicos y nos sentimos orgullosos de ser católicos. Lo único que somos, católicos, con una experiencia, ¿verdad?, renovada, una experiencia en el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, le damos esa apertura, esa acción decisiva al Espíritu Santo. La renovación carismática aquí en la iglesia de Estelí, ¿se puede decir que es integral o trabaja íntegramente con otros miembros de pastoral? Exactamente, nosotros, como les decía yo, principalmente aquí en Estelí, pues donde eso nos ha abierto las puertas, nosotros trabajamos mano a mano con los diferentes movimientos, ¿verdad? No hay ningún problema, por lo menos nosotros en la pastoral familia, ahí habemos renovación carismática, que es la mayoría, hay que destacar que es la mayoría, ¿verdad? Habemos como ocho parejas que son de la renovación carismática, y hay como una pareja o dos de nueva angelización, una nada más del camino neocatecomenal. Entonces nosotros trabajamos mano a mano, ¿verdad? Y si son en las actividades de la parroquia, pues ahí estamos en las diferentes áreas, ahí estamos nosotros mano a mano, ¿verdad? Voy a destacar esto donde se nos han abierto las puertas, porque hay sacerdotes como que a veces, ¿verdad?, un momentito, todavía no se han abierto, ¿verdad?, a este bendito movimiento, que yo les digo, hombre, que yo por lo menos me siento dichoso de haber nacido dentro de la renovación carismática católica, porque pues ahí fue donde el Señor me llamó, ¿verdad? Y me siento muy, muy dichoso, muy alegre de ser miembro de la renovación carismática católica.